Los lobos, Canis lupus, son animales realmente asombrosos. Ampliamente recurrente en los mitos de diversas culturas, los lobos pasaron de dioses a los primeros animales en ser domesticados por el ser humano en un largo proceso de más de 10.000 años. Así, mucho más que parientes cercanos del mejor amigo del hombre, el perro, el lobo resulta un ser muy familiar y al mismo tiempo extraño, curioso y enigmático. Aún nos queda mucho por conocer acerca de estas criaturas, te invito a conocer estas fascinantes curiosidades sobre los lobos. Así como las panteras, también hay lobos negros. Sí, así como los jaguares y leopardos, los lobos también sufren melanismo, es decir, que una condición genética que hace que su piel y pelaje tengan una pigmentación oscura que los hace verse bastante intimidantes. Sin embargo, esto pudo darse debido a un cruce entre el lobo gris y el perro doméstico y hace que los mismos tengan una inmunidad increíbles a todo tipo de infecciones. Generalmente cualquier animal con rabia es muy peligroso. Pero posiblemente cualquier animal queda de caricatura cuando lo comparamos con un lobo rabioso. La rabia se caracteriza porque el animal adopta un comportamiento agresivo, pero eso va de la mano con un alto grado de desorientación y letargo. Los lobos se vuelven frenéticos, veloces, violentos, hiperactivos y mortales. Si algún miembro de la manada enferma o es herido, los demás lobos de la manada se arman alto guiso. Igualmente si se da una pelea entre machos, si el perdedor no huye, puede ser devorado por el ganador y el resto de la manada. Esto también se debe a las fuertes e implacables condiciones en las que viven. Lobo solitario. ¿Cuántas veces no lo has escuchado? Los lobos solitarios son justamente aquellos que son expulsados de sus manadas, a veces consiguen una pareja, y por lo general forman su propia manada. A veces se unen a otras, a pesar de la desconfianza de los lobos de la propia manada. Si la rondan durante un tiempo, son aceptados. El miembro dominante de una manada de lobos se llama lobo alfa, junto a su hembra alfa, al segundo en la jerarquía se le dice lobo beta, mientras que al lobo con el menor rango dentro de todo el grupo es llamado lobo omega. Y además, todos forman parte en el cuidado y crianza de los cachorros. Una de las características que permiten identificar al macho alfa o lobo alfa, es la posición de su cola. Es rabo hacia arriba así como el pelaje esponjado y las orejas levantadas son señales que identifican al líder. El pelaje de los lobos es muy abundante, y por lo general de un color grisáceo. Tiene dos capas diferenciadas, la primera es una adaptación a repeler el agua y la suciedad, mientras que la segunda capa es totalmente aislante, tanto del frío como del agua. En primavera y otoño cambian el pelaje, por lo que se podrá ver a los lobos frotándose contra los árboles para quitarse de encima los pelos ya sueltos. De hecho este pelaje hace ver a los lobos mucho más grandes de lo que realmente son. Te has preguntado por qué los ojos de los gatos, lobos o zorros brillan en la oscuridad. Justamente el tapetum licidum es un tejido que se encuentra en la parte posterior del ojo y actúa como un espejo que refleja los rayos luminosos, incrementando así la luz disponible para los fotorreceptores y mejorando la visión en condiciones de escasa luminosidad, siempre responsable de tal brillo, en este caso en los ojos de los lobos. El lobo posee una técnica de caza bastante especial, e incombustible, porque si bien no se trata de un animal de gran tamaño, ni que se caracteriza por ser tan rápido, sin embargo posee una enorme resistencia y puede asediar a su presa durante largos trayectos de muchos kilómetros. Obviamente cualquier presa termina agotada y es presa fácil. A eso súmale un olfato 100 veces más potente que el de humano y una mordida de 1500 libras de presión. Aunque suelen atacar a la presa, generalmente cuando ésta está distraída, y atacan a la garganta para dañar la yugular y la traquea los lobos no asfixian a sus presas. A veces esperan a que fallezcan, pero normalmente se las comen vivas. Si te gusta el vídeo, suscríbete a mi canal.